Hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno estamos aquí junto con nuestro amigo Roddy nuevamente nos encontramos yo ahora ya vivo en San Salvador y Roddy vive en Salta hoy nos tocó firmar un evento acá en Ledesma es de un 15 así que bueno muchísimas gracias a la familia que confió en nosotros es más yo ya como que no estoy haciendo mucha publicidad del estudio porque me estoy organizando con un montón de cosas llevando las cosas para allá para San Salvador organizando el estudio y grabación bueno acá disfrutando del calor de Ledesma otra vez y bueno en compañía en buena compañía del amigo Cristian y bueno acá haciéndole el aguante y de paso pasando un buen momento como quien dice acá entre amigos exacta hace mucho que no hacíamos firmaciones de eventos siempre me siempre ustedes vieron en las redes sociales que me dedicaba a lo que es estudio de grabación lo que mezcla mastering y todo lo que es videoclip hoy nos toca firmar un poquito del momento de la misa sí junto con la quinceañera y luego nos vamos directamente a la fiesta y bueno gracias Roddy siempre dando la mano en todo momento arrancamos con esta aventura acompáñenme muy bien amigos ya hemos terminado de firmar en la iglesia y ahora estamos en la fiesta donde vamos a realizar toda la otra parte donde ya es la parte más emotiva quiero agradecerle también porque nosotros nos hemos encargado de realizar este la historia de vida si para morena así que bueno acá estamos junto a nuestro amigo Roddy también acompañado de la fiesta que nos quedará hasta las 5 de la mañana todavía así que todo esto recién va a empezar Roddy estoy mostrando recién están empezando a terminar de ornamentar están empezando a terminar de hacer las cosas ahora lo voy a dejar con un timelapse y un poquitito que es esta fiesta así que arranquemos con todo esto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.